Con las cámaras de permitido de Estacionar TV nos llegamos nuevamente hasta el local de Fantasy Bijou, aquí en Galería La Gran Vía, frente al bar y ahora vamos a conversar con ella, con Fernanda Bulacio. Fer, ¿cómo te va? Bien, gracias por venir a visitarnos. Hoy nos llegamos para continuar este micro con todas las nuevas tendencias que van a encontrar todas las mujeres aquí en Fantasy Bijou. Así es, así que vamos a mostrar toda la colección Alta Costura, así que todas las señoras que tienen fiestas, o las chicas que van a estar en fiestas degresadas, que faltan pocos, o las mamás, que viene el Día de la Madre ahora. Si quieren algo así bien glamoroso, este es el micro que tienen que ver. Quiero que nos presentes cuáles son las opciones que van a encontrar aquí en Fantasy Bijou, obviamente son algunas. Mira, te muestro un poco los colores de la temporada, algo así, en rojo ponele, con un aro corto, porque ya llevamos algo en el cuello, entonces el aro no tiene que ser muy grande. Ponele, vos te pones un shal así, o el vestido es en este tono, y lo acompañamos con algo así, una gargantilla, el aro corto, y le ponemos una petaquita, que vienen un montón, estos se llaman clutch, son duros, se usan mucho ahora, es de toda la línea importada que tenemos nosotros en Fantasy, y viene con cadenita, pero la verdad que se usa mucho en la mano. Por ahí se pueden poner la cadena a la hora de bailar, la crucen y queda canchera, pero para entrar a la fiesta, todo, siempre en la mano. Un clutch en este color, y por ejemplo, lo acompañamos con un aro azul, divino, te pone un aro grande, te ilumina, para mí el aro es fundamental para la cara, o sea, para la noche yo prefiero un buen aro grande, nada en el cuello, una buena pulsera, un buen anillo, y acompaño con una cartera que haga juego con el aro. Después tenemos, por ejemplo, algo en dorado, que es la vedette de la temporada, el dorado a full, bueno, nos ponemos una gargantilla así, mucho brillo, con un aro chico, y también lo acompañamos con una pulsera, una linda cartera, mira, tenemos estas carteras también, divinas que son... Dorado, el color de la temporada. Un color que se llama platil, que es un dorado muy suavecito, y uno lo puede mezclar también con una sandalia o platil, o una sandalia en cobre, que queda muy bien también con esto, ¿no? Si no te gusta la gargantilla, bueno, vamos con la cartera y un aro dentro de estos tonos. Los cobrizos y dorados, todo lo que es tono tierra, se llevan muy bien, o sea, negros, verdes, dorados, mira los multicolores, también vienen mucho, esto es lo bueno que después lo podés usar con cualquier color de... Combina con todo. Con todo, y vienen los anillos, las pulseras, y algo así, te pones un yal en peltre o plateado, con un aro que tenga la base plateada, combinado en este caso con rojo, que queda divino. Después tenemos, mirá, el uva, que también es divino, para mezclarlo también con este tono de yal, que también viene mucho, el uva, y mirá, que también le dicen uva, obispo, berenjena, tiene todas las versiones, la verdad. El color, el nombre. Sí, porque hay muchas gamas, bueno, te pone un buen aro así, con esta cartera, divino. Y después, bueno, vienen muchísimo las pulseras, como te decía, mirá lo que son esta pulsera plateada, que la tenés en distintos tonos, después tenés algo así en obispo, bueno, esta que es caramelo, divino. Los diseños son todos... Color caramelo. Claro, esto es color caramelo. Si ves, este es un caramelo más oscuro, mezclado con un dorado, y esta vendría a ser más ámbar, en realidad, divino. Mirá lo que es esta también, que tiene dos piedras enfrentadas así, divinas. Bueno, Fer, en serio, muchísimas gracias, y además te vamos a tener en la radio también. Así es, estamos el viernes 26 para todos los que nos quieran escuchar, porque pueden llamar a la radio, y vamos a estar haciendo sorteos de cosas de fantasy, y después vamos a estar asesorando a todas nuestras clientas o oyentes que quieran llamar y contarnos si tienen un evento, una fiesta y no saben qué ponerse, nos cuentan un poco qué es lo que se piensan poner, y nosotros las asesoramos desde la radio. Exactamente. Bueno, Fer, en serio, muchísimas gracias, y ahora vos no te muevas, seguimos viendo mucho más Permitido Estacionar TV, cuarta temporada.